El comedor del cuartel está cerrado. Tienen refrigerios en el dispensario portátil. Quería hacerlo de manera sigilosa, pero ha sido imposible. No tenía buena visión de todo y no lo he hecho nada bien. Que toda la regulación vuelva a sus puestos. El por ahí y yo por aquí. Yo juraría haber escuchado a alguien al menos. Así que hay alguien seguro. Pues si está, no tengo ni idea de dónde, pero juraría haberlo escuchado. El personal no ha autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Ah, en la parte de abajo seguramente. Ahí están. Ahí están. Este es un lugar cerrado, así que tampoco puedo hacerme el valiente. Que toda la tripulación vuelva a sus puestos. Simulador de incendio finalizado. ¡Joder! ¡Joder! Vale. No lo estoy haciendo nada bien. Quieto ahí. Mierda, búho recargando. Ahora no puedo usarlo. Y ya está, ¿no? No, no está, no está. Pensaba que le había dado la cabeza. Es obvio que no. En serio, eres muy pesado. ¡Venga! ¡Oh! Hay más, hay más, hay más. O no hay más, pero juraría que me han disparado después de haberle clavado el cuchillo. ¡Qué raro! Me había dado esa impresión, desde luego. Vale, aquí está lo de activar los reactores. Así que allá vamos. Imagino que se la pirateando, ¿puede ser o no? No. ¡Oh! Adrenalina. Que estaba por aquí abajo, creo. Vale. A ver, ¿cómo bajamos? Por aquí no va a ser. Pues nada, vamos a volver a donde estábamos antes. Aunque entonces, ¿para qué hemos bajado aquí? Porque no creo que sea solo para el paquete de adrenalina, ¿no? No sé, me parece un poco inútil. Ah, vale. Seguramente hubiera uno de estos ahí abajo. Imagino. Mira. Se ha abierto esto al quitarlo. Eso debería ser al revés, en teoría. Pues nada, me lo voy a llevar abajo, a ver si encuentro qué hacer con él. Porque en teoría, pues algo tiene que haber para usarlo. ¡Au! ¡Au! Ahí no va a ser. Eso está completamente roto por lo que veo. Pero aquí, quizá ahí. A ver. Uno funciona y el otro parece que no. Ah, vale. Se ha abierto igualmente. Ok. ¿Por qué se abren cuando los quito? Si antes ha sido al revés, no sé. ¿Qué sentido tiene, la verdad? No lo sé. Lo voy a dejar aquí, en el caso de que lo quiera luego. Y nos acercamos a los reactores. Fallo catastrófico en el reactor. Iniciando cierre. Se recomienda diagnóstico de nivel 4. Vale, tengo que sustituir el condensador. Los cuatro que hay dañados, hay que cambiarlos. Ya lo he dicho varias veces en esta misión, pero la ambientación que tiene este lugar es tremenda. En tres misiones hemos visto una variedad a nivel tanto de escenarios como de jugabilidad, que es realmente envidiable. Y no hablo solo de esta saga, ¿eh? No me centro solo en Killzone, sino en otras sagas más del género. Impresionante de momento. Bueno, a ver. Tengo que encontrar cuatro. Sé que acá hay dos. Que los he estado dejando. Condensadores desconectados. Se necesita asistencia inmediata. A ver. Bueno, primero aquí. Un archivo de audio. Vamos a escucharlo. He tenido que hacer horas extra para mantener el reactor en marcha. Tengo a los técnicos haciendo el trabajo aburrido. Los Helghast que son responsables de las tareas diarias se han ido. Nadie sabe por qué, pero la sensación es que no van a volver. Di lo que quieras sobre los Helghast, pero trabajan duro. No se meten con nadie. No son impertinentes y cumplen con lo que prometen. Odio decir esto, pero cada vez confío más en ellos. Nuestros muchachos podrían aprender de su ética del trabajo. Vamos, Blake. Tu turno empezó hace diez minutos. Eh, ¿vienes al comedor? Sí, dame un minuto. Yo estaba escribiendo a casa. ¿Otra vez quejándote? Se van a hartar de escucharte. Todo se desmorona, tío. Tengo que contárselo a alguien. No me volveré loco. Los Helghast cada vez son más reservados. He oído que están tramando algo. Alguien me dijo que vio cuerpos de Helghast en la morgue. Todos estamos intranquilos. Me preocupa la nave. A mí lo único que me preocupa es quedarme sin cena. Hoy hay filetes, así que mueve el culo. Bueno, estaban trabajando juntos los Helghast y los humanos. ¿Y cómo narices los meto ahora si están en movimiento? Ah, no, vale. Son los de dentro. Ok. Oh, cuidado. Eh, habrá que entrar cuando no me vayan a reventar. Ahí está. Vaya laberinto más extraño, madre mía. A ver, salimos por aquí. Y ahora por aquí. Igual había un camino más corto, no sé, pero... Condensadores desconectados. Vale. Y ahora me quedan dos más por encontrar. Que no tengo ni idea de dónde pueden estar. Imagino que estarán por esta parte de abajo. Supongo. Hombre. Puedo sacar estos, pero en teoría... Dejará de funcionar algo, ¿no? ¿O no? O son de repuesto. No, en teoría sí que los puedo usar ahora. ¡Ey! Cuidado. Vale. Tengo que llegar hasta ahí. Fácil. Este está al lado. No hay puente, no hay puente. Vale. Lo que hace esto es activar el puente. Y complicarte la vida. Vale. Voy a ir primero por el otro. Porque el otro lo tengo cerca. Ya sé que es lo mismo, pero bueno. Prefiero hacerlo así. El otro está... Bueno, está aquí mismo, ¿no? Sí, está aquí. Así que no hay ningún tipo de problema, en teoría. Puedo sacar este sin más, ¿no? Ya está. Así no tengo que volver hasta ahí. Este será el del puente sin más. Así que debería poder usarlo. Y espero luego poder salir. Vamos a ver. Este es el último. Allá vamos. ¡Vamos! Y ahora tengo que salir... Tengo que llegar hasta allí. Joder, eh. Hay una escalera aquí. Igual me lleva... No tengo ni idea. Madre mía. Pues nada. Habrá que intentar volver. Vale. ¡Ah! ¡Qué miedo! Vale. Este es el último. En teoría este es fácil. Voy a esperar al siguiente puente. Ahí está. Bueno, hay dos aquí. Corre. Corre que hay dos. Corre que viene esto. Espérate que igual no puedo salir por aquí. O sí. Por aquí, ¿no? Vale. ¡Uh! Qué mal rollo daba esa parte. Vale. Habrá que subir... a la zona de control. El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Reactor en marcha. Potencia. 100%. Motores principales en marcha. Cállate. A ver. Vale. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Madre! Mira que eres lento lanzando granadas. No me está gustando nada esto. Venga, venga. Déjame lanzarlo. Es tan aleatorio el tema de lanzar... Ahora, por ejemplo, me deja. ¿Dónde está el drone, joder? Venga. Venga. Bueno, venga. Y eso. El objetivo ahora es encontrar a la supuesta desertora. ¡No! ¡No! No me han matado Vamos Es la primera vez Que veo útil el escudo del búho La primera Vale Parece que esto ya está calmado Exclusa sellada Iniciada transición gradual de presión Equilibrado completado Exclusa sellada Iniciada transición gradual de presión Equilibrado completado A ver Aquí en los laboratorios está Está Massar Nuestro objetivo La supuesta traidora O desertora Que supongo que de estar aquí viva Nos contará algo interesante ahora Oh ¿Estamos listos? Joder, qué susto Prueba de arma 224 HA serie 6 El sujeto es un Helgas de 33 años Sin enfermedades previas Iniciar exposición Eh ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Fuera Vale Parece prometedor Hagamos los cálculos Más que desertora Parece una gran hija de Eso Eso es Lo que haces Experimentar con nosotros Me das asco Estoy aquí para destruirlo No mientas Vienes a enterrar la verdad No bastaba con destruir Helgan No veré morir a más inocentes ¿Dónde está Massar? Massar pagará por lo que ha hecho Y vuestros líderes Señor El intercambio está aquí Se ha llevado a Massar Aún es posible detenerlas Pero si te mueves ya El Marshall no Joder Venga Vaya Viajes Me han metido Venga Ven, ven, ven Asómate Asómate Gracias Uf Calma, calma, calma Calma, calma Vale Que bueno Como el esquema Que bueno Por si acaso Viene alguien Eso es A ver ¿Por dónde es ahora? Ah, por aquí Vale Como veis Se derrite Todo lo que está Por esta zona Oh Oh No 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 ¡Legamos! ¡Dispare! ¡Aplausos! ¡Aparece! ¡Vale, mando! ¡A enemigo! ¡Otro ataque! ¡Otro, otro! ¡Aparece! ¡Aplausos! ¡Croves! ¡Cabrón! Quería cuchillarle de espaldas. Y a ver si por fin llegamos a donde está Masar. Que... Bueno, tenemos confirmación de que está aquí. ¡Oh! Eso me pasa por estar pendiente de otras cosas. De aquí no salgo vivo. He salido vivo gracias al drone. ¡Oh! ¡La madre que lo parió! ¡Oh! 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 Me deja cogerlo. Me pregunto yo. Bueno, porque lo tengo entero ya, imagino. ¡Oh! 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 ¡Oh ! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Que antes vale! Llévala a las celdas. No eres como los otros. ¿Qué dices? Eres diferente. Conozco a los Helgast. Más que ellos mismos. Tienen una esencia. Algo que no tienes. Estás manchada con otra sangre. Si me dieras una muestra, te diría con gusto qué porcentaje de tu genoma es Bectan. Diría... Más de la mitad. Llévaosla. ¡Ya! Vais a morir todos. Los sensores térmicos detectan calor. Hay uno vivo. ¡Es él! Voy a salir. Voy a salir. Gracias por ver el video.